En este video yo te voy a mostrar el interés compuesto descomunal que se puede hacer en la DAO descentralizada de CryptoFamily. Recuerda que CryptoFamily nos da la oportunidad, esta DAO descentralizada, de poder tener de 1 a 132 paquetes inicialmente y cada paquete tiene un costo de 21 dólares y te permite generar 2 dólares diarios. Luego si tú tienes, llegas a hacer el interés compuesto y consigues los 132 paquetes, entonces tú puedes ganar 7,920 dólares mensuales. Entonces te voy a mostrar con 10 paquetes cuánto dinero tú puedes generar en el primer mes y vamos a hacer la simulación con 14, 15, 30, 100 paquetes para que tú veas cuánto puedes generar de dinero en el primer mes. Recuerda también que CryptoFamily nos puede pagar ese dinero debido a la minería que hace la DAO descentralizada de la moneda WASP. Sí, también con los NFT hacen muchísimo dinero. Entonces de ahí, y esto se ha demostrado por parte del CEO, Mr. Nebos Kakatik, se ha demostrado en vivo. Él ha podido mostrarnos a nosotros cómo es que genera el dinero para podernos pagar a nosotros 2 dólares diarios por 90 días por cada paquete de 21 dólares. Así que sin más preámbulos voy a compartir pantalla contigo para que tú puedas ver la simulación de la tabla de interés compuesto, ¿vale? Entonces voy aquí a compartir pantalla contigo, permíteme. Bueno, aquí estamos en la tabla que se ha hecho para que tú puedas ver. Bueno, digamos 10, vamos a hacer la simulación con 10 paquetes. Entonces voy a ubicarme aquí donde tengo ya la hoja de cálculo y voy a poner 10 paquetes, 10 paquetes. Recuerda que 10 paquetes tienen un costo, acuérdate, 21 dólares cada paquete. Entonces 10 por 21 es igual a 210 dólares. Tienen ese costo de esos 10 paquetes. Cuando se compra un paquete mientras se mina, se demora 8 días donde tú no vas a generar los 2 dólares diarios y después tendrás el tiempo restante para generar esos 2 dólares diarios durante los 83 días, porque 7 días es que se demora 83 días para generar. Entonces, como este dinero lo estoy haciendo el, disculpame, lo estoy haciendo el martes 9. Entonces, no, acá la tabla se hizo de 7 de agosto de 2022, 10 paquetes. Y ahí se puede ver, tenemos el valor de la inversión, fecha de inicio de pago pasivo, el profit diario, el profit diario acumulado, la fecha de ingreso pasivo, total invertido, el pendiente por compra anterior y el saldo final. Entonces, el paquete te empieza a generar, recuerda, 7 días después. Entonces, 10 paquetes, tú con 10 paquetes está sucediendo que generas en total, ya total de paquetes, 81 paquetes trabajando por ti, ¿sí? Dándote 96 dólares diarios, 96 dólares diarios en un mes. Estamos hablando acá, empezó la compra el 7 de agosto, empieza a trabajar el 16 de agosto de 2022 y se va hasta el 13 de septiembre, o sea, en un mes, prácticamente ya estás generando 96 dólares diarios, 96 dólares diarios, haciendo el interés compuesto solo desde el primer mes, comprando 10 paquetes, ¿vale? Ahora, hagámoslo por, hagámoslo por 15 paquetes, 15 paquetes, hago la cuenta acá, por 15 paquetes, ya empezando que se compraron acá en esta simulación, el 7 de agosto de 2022, que empieza a generarle realmente 7 días después, entonces acá ya tienes 106 dólares diarios, que ya empieza a generar y trabajando con 86 paquetes, ¿sí? De 15 paquetes en un mes, haciendo el interés compuesto. Recuerda que cada vez que tengas 21 dólares de saldo, ya puedes hacer el interés compuesto, ¿vale? Entonces ya tendrías 106. Ahora, miremoslo, por ejemplo, con 30 paquetes. ¿Cuántos son 30 paquetes? 30 paquetes a 21 dólares cada uno. Estamos hablando de 630 dólares, ¿vale? 630 dólares. Y eso que no estoy contando lo de la promoción, ¿vale? Que hay una promoción que te dan el doble, el 2 por 1 de paquetes, pero hasta el 15 de agosto. Entonces acá, con 30 paquetes, tú terminas en el primer mes trabajando con 101 paquetes y generando 136 dólares diarios. 136 dólares diarios. Miremos con 50 y con 100. Ya tú puedes hacer la simulación como tú quieras. Con 50 paquetes, tú terminas en el primer mes con 121 paquetes trabajando y con 176 dólares diarios, ¿vale? 176 dólares diarios. Ahora, miremoslo con 100 paquetes y con 300, ya para el último ejemplo. Con 100 paquetes, tú terminas el 13 de septiembre de 2022, empezando el 7 de agosto de 2022, o sea, un poco más de un mes, tú terminas con 171 paquetes. O sea, empiezas con 100 y con el interés compuesto. O sea, el interés compuesto significa que cada vez que tengas 21 dólares de saldo, tienes que reinvertir, recuérdalo. Entonces ya tienes acá un diario de 276 dólares al día. Y eso va a ir creciendo por el poder del interés compuesto. Y miremos, sí, así está bien con esos ejemplos, ¿vale? Entonces, recuérdalo, ahí usted tiene la gran oportunidad con CryptoFamily, dado totalmente descentralizada, que te permite entrar desde un paquete, 21 dólares máximo inicialmente, 132 paquetes, que serían 2,772 dólares, para que estés ganando 7,920 dólares al mes, una vez ya tengas los 131 paquetes trabajando. Entonces, tú puedes hacer el interés compuesto, puede hacer usted el interés compuesto y empezar. Si usted empieza desde un paquete, obviamente se va a demorar más para poder llegar a los 132 paquetes, que si comprara por lo menos 5, o 10, o 20, o bueno, aunque sean 3, 4, para que cada vez que tengan 21 dólares en su back office, usted pueda comprar más paquetes. Bueno, yo soy Juan Pablo Mendoza del Río, yo soy youtuber de criptomonedas y accionista tecnológico. Nos veremos en un próximo video, debajo de este video, están todas las instrucciones para entrar a CryptoFamily. Usted puede unirse a mi grupo de WhatsApp y de Telegram, donde estoy avisando de conferencias, seminarios en vivo de CryptoFamily. Bendiciones y espero que hagas, practiques la fórmula del dinero que es información más acción es igual a dinero. Y si aún no estás en CryptoFamily, toma la decisión y empieza, ve por esos 7,920 dólares al mes. Por número telefónico, tú puedes tener otros móviles trabajando y generando en cada cuenta 7,920 dólares al mes. Bendiciones. 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 Bendiciones.